Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os traigo una Premier League, la mejor Premier League, ¿vale? Desde luego de lo que yo he probado, bueno, pues me quedo con este portero, Peter Zetsch, ya veis, 1'96 de altura, la verdad es que está muy bien, no es un portero excesivamente caro, ¿vale? Es Miley, un defensa central con 77 de ritmo y 84 tanto en defensa como en físico y Bailey, fijaros, 81 de ritmo, 82 de defensa, 83 de físico, Bellerín, 95 de ritmo, 74 de defensa, a destacar Y por el otro lado tenemos a Xiao con 82 de ritmo, 79 de defensa y 79 de físico, una bestia, una bestia parda, Kanté, 80 de ritmo, 83 de defensa, 83 de físico, bueno, muy bestia Turé, 74 de ritmo, 84 de físico, la verdad es que es un centro del campo con mucha contención, como por ejemplo, Kant con 76 de ritmo, 78 de defensa y 82 de físico Como MCO ponemos a Pogba, que no es MCO, pero da igual, es que Pogba puede jugar en cualquier posición, 5 de skills, 87 de físico, 77 de ritmo, 83 de pase, 80 de tiro, bueno, super bestia, ¿vale? Jesús, bueno, Gabriel Jesús con 88 de ritmo, 5 estrellas en filigrana, es un auténtico máquina, igual que Ibrahimovic, encima en su versión en esta cartita rosita Que bueno, tiene esas 4 de skills y un tiro fantástico, bueno, menos en la velocidad, todo lo demás es increíble Rooney, bueno, este jugador tiene un tiro fabuloso, un poquito de carencia en sus 3 de skills Bolasi, este sí tiene 5 skills, donde falla es en el tiro y bueno, y un poquito en el pase también Walker, lateral derecho, 90 de ritmo o 78 de defensa y 81 de físico Shisoko, 81 de ritmo, 85 de físico, un poquito, poco ritmo para ser, bueno, medio derecho, pero es que tiene muchísimo físico e incluso defensa, ¿vale? Podéis ponerlo hasta de lateral, ¿por qué no? Ben Arfa, como tenemos varios jugadores franceses, podríamos incluir a este jugador de 5 estrellas en filigranas en el centro del campo Y bueno, y dos leyendas, para los que seáis de Xbox One, tanto Lalas como Campbell, ya vi sus números, son fabulosos 78 de ritmo ambos y más de 80, tanto en defensa como en físico Lalas, bueno, yo me quedaría con este hombre, ¿vale? Es el mejor defensa central que he probado nunca en ningún juego Me parece una auténtica máquina y para ser leyenda no es nada caro Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like si es así, un comentario también estaría muy bien ¡Y vamos con los golazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!